Desde el Congreso de la Unión, Liborio Vidal propuso la creación de la Procuraduría del Adulto Mayor como una institución dedicada a la defensa de sus derechos y su reintegración a la vida productiva del país. El amigo Libo, como empresario y legislador, continuará promoviendo el respeto de los derechos y garantías de nuestros adultos mayores para que juntos sigamos manteniendo el rumbo de nuestra hermosa sociedad. Segundo Informe Legislativo. Amigo Libo.